¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy está conmigo David y Jonathan y vamos a hacer platillos voladores y los materiales son pinturas platos pinceles o esponjitas vasitos vasitos y también silicón caliente y con ese hay que tener cuidado para que los peques no se vayan a quemar el primer paso va a ser pegar los platos uno sobre el otro con silicón y aquí lo vamos a hacer nosotros para que los niños no se vayan a quemar esto lo puedes hacer con cualquier tipo de plato el tercer paso va a ser pintar el platillo volador del color que tú quieras en este caso vamos a usar azul, verde y naranja ¡Gracias! ¡Gracias! el tercer paso será vamos a colocar el vasito sobre nuestro platillo volador y para eso también lo vamos a pegar con silicón aquí hay que tener cuidado de que el silicón no esté muy caliente si no va a derretir nuestro vasito y también tenemos la opción de poner un monito dentro o solo poner el vasito el vasito aquí es la decisión de cada quien y así es como quedan los platillos voladores si eso es todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos para la próxima ¡Bye!